qué tal mis amigos les habla el Candyman con un nuevo tutorial para ustedes espero que les guste esta vez vamos a hablar de qué tipo de cintas ocupamos en la tabla roca en las esquinas tengo uno que es el regular es el tipo regular que se usa generalmente en todo el proyecto y también tenemos otro y tengo este también miren este es una cinta más resistente más fuerte y para hacer ángulos de 90 grados perfectos cuando es un proyecto que necesita mucha calidad usamos este tipo de cinta ya debo explicar cómo funcione y cómo se trabaja con este tipo de cinta ahora mis amigos aquí tengo mi bandeja y también una espátula de 4 pulgadas aquí tengo el empaste de juntas que estoy utilizando siempre cuando utilizo voy a poner la cinta utilizo así directamente cuando es un trabajo pequeño podemos utilizar un yeso de parís pero pero cuando hago la cinta yo prefiero hacer así como viene del bote ok bueno para dejar una esquina perfecta de 90 grados utilizamos este tipo de cinta que es más gruesa es más como más resistente tiene como que algo de vinil de si me entiendan es como un plástico más duro entonces cuando queremos una línea o recta de una pared siempre nos ayudamos con esto para que tenga mejor calidad la esquina y se vea más derecho o recto y vamos doblando bien de la misma forma como el otro tipo de papel o la cinta este es igual solo que es más fuerte entonces nos ayuda mucho a hacer esas esquinas perfectas de 90 grados entonces es igual cogemos el empaste y empastamos es muy importante dejar el empaste uniformemente para que se vea más para que se vea muy bien el papel o la cinta pues luego que ya tenemos ya puesto embarrado lo cogemos y lo ponemos lo vamos aplastando igual como hicimos con el otro papel con el papel regulado lo vamos a hacer Vamos a dar un poquito más de trabajo para quitarlo con el más grueso, entonces necesita más grueso, entonces vamos a medir, vamos a cortar, doblamos y por la espátula mismo lo cortamos, si tienen una cuchilla es mejor, mucho mejor, como les digo es más duro para romper, vamos, vamos a ir dando un poquito con los dedos para fijarlo bien a la esquina, podemos hacer la parte del techo y las paredes, nos queda un ángulo muy bueno, bueno listo mis amigos ya acabamos de poner la cinta, nos quedó muy bien, entonces como les digo siempre ponemos este tipo de cinta cuando necesitamos que sean los ángulos o las esquinas bien derechas, que se vean nítidas, entonces de eso, por eso utilizamos este tipo de cinta. Ya que está seco la esquina, vamos a dar la segunda capa, entonces la aplicación del empaste es igual cuando hacemos con el regular, eso va a depender de ustedes, la experiencia, cuantas capas le van a dar, pero así nos queda muy bien y yo los pongo generalmente dos capas sobre lo que está ahora puesto en la cinta, entonces mis amigos este es el procedimiento que hacemos con este tipo de esquineros o de ángulos, después lijamos y ponemos el sellador. Bueno mis amigos aquí tenemos los resultados, nos quedó muy bien, espero que les haya gustado este vídeo, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo proyectos nuevos, nos vemos la próxima amigos.